ooohohoho bueno so hard, and you was talking shit nice, buena voz te dice roski roski ostia ha merkido hola burlll banana BANANA, 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 BANANA BUENA Más para mí, a pizzería What? Oh, I have to plant Oh, man Check ninja, ninja defuse check Que ninja diga, bollans 360, 360, 360 No, no, para mí, para mí, déjamela, déjamela Now it's MY AVP Please, please, please. It's my AVP Oh my god you can't play more AVPs in this game META META Follow The Meta What? Congresswo, it's a While Game ah, Juan Lone oi, ¿sabes? Juan Lone oh, ya, ya no hay zoom no zoom ha 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 BAM mmmm collatural oh my god oh my god oh my god one mid EVP tunnel, 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 tunnel oh my god oh my god there is a child, sits behind the hand and turns and says, look look I got hit I got hit well, you still got hit me I got hit I got hit oh my god oh my god oh my god hey 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 beauty-putty 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 i love duty ha 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 oh my god I don't know you know you're all my time what na 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 no se puede NOSCOPE ok 180 NOSCOPE NOSCOPE ni la planta ya no son ni la planta wow puto par maybe some skin donate jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vamos, vamos, vamos No, tío Muy buenas a todos, familia Soy PutoPao y me voy con mi AWP A hacerme unos plays para un vídeo Todo guapo, picha Todo guapo en el mapa de mi Eh, 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 eh Uy, no busco ¿Qué ha pasado? Hazme de cebo, Pau Tú eres el cebo, falta Vaya moshas ha comido Cuidado, eh No me hagan, eh, en corta Eh 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 No me hagan ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo siempre me explico en el primero, cuando veo uno y una sucesión. Mira, tenemos la bomba. Si, la tengo yo, la tenía yo. Vale. ¿A cuántas me echo con la pipa, tío? No lo sé. Le he metido un headshot aún a través del humo brutal. 1B. Escucha, escucha eso, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bam! Bueno, aún no le he metido bien. Me he hecho dañar a través. No le he metido bien. Hola, Pau. Puda mierda. Esto para fundir cabezas, tío, me quiero f***. Ay, 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 ay. No jajajajajaja Estás allá os van acá, tío. Está más, tío, está más, está más. Ya la has gastado. Te trolleé, te trolleé. Te trolleé No, te trolleé yo en primerito Granadarte Granadarte ¡Santo! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Uuuuh! Siona ¡Ha salto uno! Derecha ¡Aaahhhh! Oh, shit! Pero había uno en la derecha ¡No, no! ¡Soy una buena persona! ¡Ah! ¡Venable! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.